Pero me amas igual Pero yo te amo igual Yo soy el negro perfecto Si me fijo no te dijo Cuando llego de la calle y la quiero besar Antes de tocarme te voy a manquerar Somos muy diferentes pero te amo igual Yo soy Black, vos sos Doc, diferente es mi amor Y juntos somos la mejor de la mejor Yo soy Doc, yo Black, somos lo más Yo soy Doc, yo Black, somos lo más Hola, she loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah Siempre en todas las épocas hubo gente que imitaba a los Beatles En todos los momentos de la historia hubo gente que imita a los Beatles Justamente ese tema de mierda Es el más feo del mundo Creo que es el tema más feo del mundo Me hicieron para que lo cante Ringo, que cante alguno Sí, pero es muy feo tema ¿Cómo estás, negrito lindo? A vos te pregunto A vos te hablan Vení, vení acá, vení acá Sí, ahora te vamos a coger Escuchá, lleno de cables, de micrófono Porque hay mucha gente para Sí, me la tengo que colgar en algún lado En la poromba Todo macizo, ¿eh? Concha, cuando quieras acá los viernes se puede hacer la rocola ¿Qué dije? Se me rompió el controlador No Ay, hagamos una vaquita Qué negro de mierda Que encima son pobres Son pobres Se me rompió el controlador Estás escuchando el partido Es el controlador El controlador es un señor que lo controla y le hace Ah, y te gusta la marcha Sí, el del plato Sí, perdón Te gusta la marcha Perdón, perdón Pero tengo los huevos llenos, chicos Ahí se va Lisi Tagliani Otra Hacedora de milagros Es la Yocono fue hoy Es la Yocono Es la Yocono de esta radio Yocono Yocono Me levanté con un dolor de garganta La puta que lo parió A Perón, diría mi papá ¿Y para qué salís? Porque tengo que ir a sacarme sangre Ah Entonces voy a salir igual Claro O sea, tengo que ir igual Así que Está bien Se ve que dormir con aire acondicionado no estaría bueno No No Chicos, no me importa Vas a causar un calor Si Yuya puede dormir No Yuya, nuestro compañero Si Yuya, la señora de Brasil Si Yuya, los batitos Y la, y la, y la, y la Las cosas buenas Las cosas buenas Si Yuya puede dormir con 8 grados En esa habitación Para no envejecer No, no ¿Cómo no voy a dormir yo? Claro Un gel Toda la noche con el aire puesto Pero en 25 Pero ni, pero eso no es sangre Esos son un enano tirando calor No Es un enano haciendo No, es un horror, Carlos No Un poquito en la boca A la mañana está helado No Comparado con No, chicos, no Yo te duermo con 24 Y me tuve que despertar Me desperté a las 5 de la mañana A meter 23 Ah, no, dale Sí, tenía calor Y bueno, Flaco ¿Qué le voy a hacer? Tenía calor Y después, ¿qué hice? ¿A quién le importa? Hablá, hace un programa ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Cómo dormís? Pelotuda ¿A quién carajo le importa? Ay, no, a la gente le interesa Esta situación de Siempre ¿Cómo se llama esto? Autoreferencial Hacer programas autoreferenciales Todo el santo día No pongas el aire tan bajo, Elizabeth Voy a ponerlo como se me cante No, Elizabeth Nos estamos cagando de frío No, Elizabeth Está bien Bueno, chicos, es así Hay que ahorrar Mi vida es así Mi vida es así Y yo la voy a vivir Como a mi manera No, no, poné bien los lentes Se enterrazan todos Sí, estos son los mejores lentes del mundo Y no pones así Y los compré Ningún canjerón ¿Dónde? ¿Afuera? No puedo decir No, afuera no son de acá Sí, porque es un canje No, no es un canje, chicos No, si no Todo no es canje, Carlos No es canje Che, mañana cumpleaños, Carlos Sí Con emoción Carlitos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estoy emocionado? Y yo tratando de que pase Ahí ¿Por qué? Que vamos Si, no me hagan poner y sacar Que después se me salen todos los pelos Un servicio de lancha ¿Qué? Una gran confitería ¡Eh! ¿Otro? No, sí, por favor Anader, Anader Scorpio No, este grupo con dos Scorpios Se nos va al carajo Pero al mismo día ¡Miráte! Ferencia Halfon Que cumple el 7 de noviembre Ojo con los Scorpios Yo sé por qué se los digo Ojo que el Scorpiano te coge de parado Te coge de parado Y no te das cuenta Y no te das cuenta Bienvenidos a este grupo Scorpiano O sea que somos Son más de Scorpio que de Libra ahora No, todavía seguimos en 3 y 3 somos 3 3 3 Libras 4 Vos sos Scorpio también 4 ¿Vos cuánto cumplís, Guandita? 14 El 14 de noviembre Ahora 4 Scorpios nos están ganando Nos están Eh, qué bárbaro 4 Scorpios, 3 Libras, 2 Capricornio ¿Qué otro Capricornio? Y Saja Saja, con razón Dinsabi Porque con razón piensa tan feo Con razón tiene esos pensamientos tan feos ¿Y de qué es Ivancito Cano? Géminis Ah, Géminis Siempre, en todo grupo de trabajo, de radio Tiene que haber un Géminis Tiene que haber un Géminis Porque el Géminis es la comunicación Ah Humberto Géminis Años trabajando con Humberto El Géminis es la comunicación, chicos ¿De qué signo es Victoria Puig? Aries Aries No, se dijo así, así Aries Yo te leo los labios Qué bárbaro Yo te leo los labios La lectura de labios Los labios vaginales Si querés denunciame en Recursos Humanos Pero te voy a leer los labios vaginales En dos minutos A todos los que llegan se los lee Ahora Es de una nena Es hija de un compañero Bienvenida Que sepa que se curta Que se curta en el programa Que se deje de joder Bueno, y Virgo es un signo que no es tanto de la comunicación Ah, no, no Pero es un gran signo Sí, sí, sí No, pero gran comunicación Vas a repetir todo lo que yo digo Vas a decir No, 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 no Sí, sí, sí Es una pregunta Gran comunicación ¿En qué sentido? No No, no es un gran comunicador Virgo se calla No me callo No dice todo No, no, no Pero es como es tan prolijo Tan esquemático Te da estructura Yo necesito la estructura virginiana Sí, sí Puede ser que la tenga La verdad que no me la reconozco Porque la verdad es una persona muy desordenada Bueno, pero acá no lo sos Ah, no, no Cuando es un trabajo yo cumplo Cumplidora La señora bien Ah, por favor Hablemos de vos No, no hablemos de autorreferencias No, no interesa Pero mañana ya empezaron los escorpianos a cumplir años Pero bueno, se viene un noviembre fortachón Ojo con el escorpiano Porque así como te coge rico Es de complicado Te caga la vida Ay, Dios Pero tiene su gustito La complicación Coger bien es olvidarte No, no, digo que la complicación también Coger bien siempre es... Ya está Si me coges bien no me importa el resto Ahora, si me coges mal todo el resto me va a importar Sí, pero si coges bien todo el resto no importa Pero terminás metido en una telaraña con el escorpiano Terminás en una amaraña de patas de telaraña De araña, arácnidos Que decís ¿Por qué estoy acá metida? Saquenme de acá Saquenme de acá Pues son complicados Celosos Enrolladores Te enrollan Oh no, Botone Sí Los tres escorpianos que están del otro lado Carlitos Botone Y Guandita ¿Qué dicen frente a esto? Sí Sí, dice que sí Que yo lo sé Sí Siempre, digamos Si vos te metes en una relación tóxica Seguramente va a ser con un escorpiano Es así Igual somos muy buscados Porque cogen muy bien Cogen muy bien O sea, yo tuve creo que dos escorpianos o tres Y la verdad Sí Sí Y no eran los Pero maravillosos Mirá vos Maravillosos Sí, sí, el escorpiano recomendable total Si no te enamorás Si no tenés que vivir en pareja Sí O sea, es bárbaro para coger nada más Tiene su venenito Una vez cada 15 Son venenosos, chicos Son venenosos Tiene su venenito También Rolón cumple mañana Mañana también le cumple mañana a Rolón Que le gusta mucho hacer el culo a Rolón ¿No me lo hizo a mí? ¿En el diván? No, no, no A mí no me lo hizo Pero es muy culero Rolón Mirá vos Yo digo, ah, viste con esa voz tranquila Que, bueno Te lo va a trabajar Te lo va a poner Te lo va a poniendo Te lo va a poniendo Te lo va a poniendo con cariño Sí, Freud Acá está Freud Acá, Lacan, Lacan Lacan, Lacan Lacan, Lacan Lacan, Lacan Lacan, Lacan Lacan, Lacan ¡Froi! 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 Tranquilo, Carlos Me imagino como si ya Rolón Así escogiendo Rolón Le digo porque, viste que lo veo Tranquilo Ahí viene Cos Tranquilo Tranquilo No, no, no Esto me pone muy mal humor Bueno Yo le haría algo en el pelo a Rolón igual ¿Qué? ¿Tení? No, sí, no, otro corte Otro color Otro color Otro color Se quedó con Sergio Dennis Es como yo, Rolón Que se quedan con el corte de pelo que tenían de chicos Sí, y no Y no va más Y no Pero bueno, no, no podemos Nosotros los de barrio no podemos Nosotros nos morimos con el corte de pelo que nos hicieron cuando teníamos cuatro años Pero no es una buena ecuación Ya te busco mi foto de cuatro años No es una buena ecuación El hombre que conserva de adulto, grande, ya, el corte de nele, la cara se le pone de mujer Bueno, es una señora, Rolón Bueno, entonces no, cambiamos el corte Pero Andy Kuznetsov, ¿le va a decir algo? Si tiene el mismo corte Habla, le dice Contame el mismo problema Jamás le va a decir algo Nosotros como amigos se lo decimos Cambiate el corte Que él crea, a ver si tengo acá alguna Esta no, esta no tengo flequillo, qué raro ¿A los cuatro? Sí, pero porque tengo varias ¿La de la muñeca? No, la del Mickey La de Mickey estoy buscando La misma cara que ahora Tengo la misma cara que ahora El mismo corte de pelo O sea, no se puede Pero con un mici Si tenés un compañerito del jardín te reconoces Sobó Sobó, negra No, la negra Sobó a jardín conmigo Pero la última vez te viene el arenero Bueno, no, no había areneros en esa época, chicos Nosotros curtíamos Payana, vereda Lo que fuera Payana, vereda Ahí hay una, esa Decime si no estoy igual Sí Está ahí el mismo corte de pelo con el Mickey Decime la verdad Ahora no estaría, estaría un poquito perjudicada No, no, no Estoy un poco perjudicada con el flequillo Pero tú Le voy a hacer un corte Ese es un corte rolinga Eso es una nena rolinga, ves Corte recto Flequillo recto Esa es una Y ves, la naricita Toda Podría tatuarte ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando, nena? ¿Qué estará pensando? ¿Me entrará este Mickey? ¿Me entrará este Mickey? No, él es No, eso no Qué carita hija de puta Qué carita hija de puta Qué carita hija de puta Era como muy Ya tenía la carita Es así Fuera carita Fuera, fuera, fuera Bueno, veamos qué tenemos para hoy Me quedaron un montón de noticias del otro día ¿Vos sabés que más del 50% de las personas asegura que no encuentra talle? Y que no Y es verdad Y que no Menos mal que Yuya te tiene la ropa del padre muerto Y el papá que me la trae Y era grandote Yo era grandote Y que compraba afuera Y ayer me trajo un pantalón que tenía un perfume del padre Que lindo perfume usaba papá Sí, pero ese pantalón no lo compró acá Se lo sacaste a tu mamá de las manos, se lo tiraste así No te lo quería Ah Ay, no Ay, mi amor ¿Y que no lo va a lavar? Sí, a veces no sé si está bueno No sé si lavarlo No, pero lo está entregando Está entregando Hay que dejar Para que entren cosas nuevas hay que sacarlo viejo, chicos No hay manera Por eso, agarrá a tu marido, dejálo en la puerta Alguien se lo va a llevar Siempre viene un alma caritativa que se agarra al que vos tiraste Y vos, buscate algo nuevo Claro Yo este es el consejo del día de hoy Ustedes hagan lo que quieran Sí Porque digo, capaz que están re felices con lo que tienen Y está todo más que bien Terminando octubre es un buen consejo Para mí es un buen consejo porque recuerden Tienen El último mes es noviembre Ay, Dios A partir de diciembre Del 10 de diciembre ¿Qué pasó? Está totalmente prohibido Separarse Dejarse Abandonar el hogar No me vengan a joder el 24 de diciembre No me jodan el 31 de diciembre No me jodan las vacaciones No me jodan los exámenes de los nenes Y después vuelve la época de separación En marzo ¿Y qué fecha de marzo? ¿En verano? 30 O sea que, si no te separas ahora, noviembre El primero de abril 30 de marzo tampoco es conveniente Empiezan las clases Tenés que organizar No, las clases empiezan en febrero Tengo que contar chicos Soy bruta Para mí el chico mío, no es mío Para mí Vicente no es mío Me lo pusieron Porque no puede ser que el pibe sea tan bueno Con los dedos Yo estoy con los dedos contando cuatro meses ¿Querés el contador? ¿Tenés un contador? Para firmar Un, dos, dos, tres Con el contador Hasta el 10 de abril ponele Hasta que los chicos agarren viaje con la escuela No se pueden separar Esto que parece dicho al azar No, esto es un estudio Es importante chicos No rompan corazones en diciembre En diciembre no se jode Te digo ¿Preferible dejar a alguien el día del cumpleaños? Uy, tremendo Bueno, no sé si está bien Está mal lo que estoy diciendo Pero yo prefiero Hacerlo como el regalo y ni estar Sí No, le mandas un buen regalo Le mandas unas lindas flores Unos bombones Uy, no pude Tengo una reunión Después vas viendo Pero lo mejor es ahora Octubre Hoy es el último día de octubre Todo noviembre tenés para dejar Sí Todo noviembre No me vengas a joder en diciembre No, no sé ¡Uy, se me pasó! Las vacaciones Ay, me dio cosa Yo aviso Esto es así Porque después de verdad es una complicación Sí Yo fui una excepción Vos sabés que me separé de vacaciones Apenas llegué En el extranjero O acá enfrente Vos sos un pelotudo, Carlos Buscando casa Llamándote a vos, Humberto Y a todos que me prestaran una casa Bueno, no se hace Porque Después de cinco años De estar con alguien Pero bueno, yo seguí ese consejo Lo que pasa es que En las fiestas se potencia Todo el conflicto también Y tenés que pasar ese momento Yo lo pasé Me fui de vacaciones Y a los tres días ¿Cómo pasaste? Para, quiero saber ¿Por qué decidiste irte de vacaciones? ¿Pasaron bien las fiestas? No, para el culo ¿Y por qué te fuiste de vacaciones? Porque ya estaba todo comprado y reservado Claro Chicos, regálenlo O sea, odio a la gente miserable Que porque todo está comprado y reservado Pero es de la colectividad Pero de verdad Yo entiendo que es de la colectividad Pero odio a la gente Que no Digamos, ya te saqué el pasaje Ahora no lo puedo cambiar Cambialo, hermano El pasaje sí Pero teníamos reservada la cabaña Señor, ¿sabe qué? Me separé Yo quería ir Viste, después ella se fue Yo la llevé hasta el... ¿Y estuviste solo? Sí, no, vino Galende después Porque no podía Recuerdo Porque yo me fui a lo de Galende Claro Fue el mismo año Que yo me fui a lo de Galende En La Paloma Exactamente Él se vino para acá ¿Con qué novio estaba yo? Con Lesque Ah, claro Sí, con Lesque Claro Acabo Poloño Acabo... No, acabo Poloño Fui con Lesque A lo de Mariana Y después nos fuimos a... Sí Y me salvó Galende Porque yo había pagado la cabaña Pero no tenía el dinero Para la comida de 15 días Y ella se fue con la plata de la comida Ah, se llevó a la plata de la comida Entonces... ¿Por qué yo terminé lo de Galende? ¿Por qué? No me acuerdo Ah, bueno Porque Dios Eso es otra historia Porque en esa época no me molestaba compartir casa con alguien Pero... Ahora, después ya no Sí, después no Con mi novio judío Qué lindo Qué lindo pibe Y divertido Porque era judío ¿Qué se quiere decir? Claro No es una forma de decir No es una forma de decir Ya vino judío ¿Qué se lleva a costumbre ser? Hebranca De nacimiento Vino judío de nacimiento Pero judío moderno Creo que ese El judío errante de Leske Fue mi último pareja Así... ¿Moyche? Sí, novio Después no tuve más Hace un montón Hace años Años que no tuve más novio Después son como Piqui, piqui, tuki, tiki, piqui, 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 tuki, 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 tuki Cuando veo otras parejas que intentan con hijos Intentan con hijos de su parte, con hijos de la otra parte Ensamblar cosas inensamblables Cuando veo que los obligan a los hijos a compartir con nene más chiquito Vacaciones, cosas ridículas, habitaciones, casas Digo no, lo bien que hago yo Yo tengo que compensar Totalmente Yo tengo que compensar Te va a hacer bien Bien, ¿Dónde? ¿En qué plataforma? Netflix Netflix Y hay una que vos no lo vas a ver Porque seguramente como sos judío y no tenés plata Bueno, sos el único judío sin plata de la Argentina Sí El judío pobre Sos el único judío pobre de la Argentina Te conocemos en la Argentina En Apple TV hay un tipo que no me acuerdo el nombre ahora En esa serie que estoy viendo que es lo más Que se llama Desprecio con Cate Blanchett Ay, Cate Blanchett Es hablar tanto a vos el tipo Tanto, tanto Es como un actor, es un actor muy bueno ¿No te conoces? Que trabajaba en... Creo que es el Día del Marmota Ah, sí Que todos los días vuelve a pasar lo mismo Sí, ese actor Me encanta Es un actorazo Pero me vas a acordar mucho a vos El de Perdidos en Tokio El de Perdidos en Tokio Me vas a acordar mucho a vos No sabes lo bien que trabaja, Carlos Bill Murray Ay, Bill Murray ¿Es Bill Murray? Sí Dame Murray Dame Murray, Roberto Sí, qué buen actor Bueno, ya les dije que más del 50% de la gente No encuentra su talle Bueno Sí Pero es una verdad Es una verdad No solo la gente que tiene talles grandes Los talles chicos también cuestan encontrar Claro Vos tenés que comprarte en chiqui Vos tenés que comprarte en la parte de nenes La parte de nenes porque si no los pantalones Bueno, me quedan muy ajustadas las bolas Si no, de los chiquis No tenés tanto huevo, Carlos Es todo pito lo tuyo Todo pito Bueno, en el 2022 se consultó a 7000 personas y arrojó que el 73% de las personas encuestadas Suelen encontrar siempre las prendas que desea en talle único En tanto, el 82% afirmó que le resulta difícil Difícil Hallar su talle en jeans y pantalones Chicos, vos estás un poco más gorda Digamos, yo cuando Viste que yo tengo distintas épocas Sí Cuando tengo época de gorda No encuentro jean No hay jean Y no soy tan gorda cuando estoy gorda Estoy, sí Sos culona Potente Claro, sos culona Pero que coincida cintura con culo, ¿no? No es gorda No, pero ¿por qué? Si recién empezamos Sos culona Sos culona Sos culona ¿Me cansaste? Vente, no me puedo poner esto porque lo saco a lo bruto No, no, pero no te toques nada Estamos muy bien, la estamos llevando bien Ahora, a nosotros que somos grandotes Conseguir camisa, la doble XL A mí no me entra Entonces, no es que soy exuberante Pero son los tallecitos chiquititos, chicos Acá no existe nada de eso Qué lindo que es cuando vas a otros lugares Pero hay de todo El mismo pantalón en talle 4 Que en talle 14 No la podés creer, qué hermosura Yo me mandé a pedir al señor que me trae de afuera camisas Y las camisas Nunca en mi vida sentí la sensación Me quedaba grande Me quedaba grande Es hacer sentir mal al gordo Porque después habla No, de verdad Que vos no tengas Ni asientos para sentar a los gordos en los aviones Que tienen que sacar dos pasajes Ni lugares cómodos para sentarse en un cine Ni el bondi Los cines nuevos y modernos son mejores Tienen un poquito mejor Tienen un poquito de mejor Pero los bondis Los bondis de larga distancia Hay taxis que no te paran Bueno Entonces la verdad Encima tener que luchar con el peso Con el peso tremendo De no poder comprarte pilcha Y aparte la ropa que te venden Con talle gigante Esa es ropa para que te tapes No tiene ni onda No tiene ni color Ropa para taparse Ropa para taparse Y agradece Te lo dicen casi Es para hacer sentido Oiga, el gordo En una época era todo gris, beige y negro El gordo vive mal Y negro se lo lleva todo Vive como el culo el gordo Si le buscas la manera ¿Cómo haces? Y yo porque tengo a mi amigo de toda la vida Que me hacía arreglos Y me hacía ropa Tenés que tener un modisto Una modista Y ahora encontré La marca de las tres tiras Que no sé por qué Tiene talle gigantes Gigantes A Dina se está teniendo Le rompió el culo a Nike A todos Le rompió el culo a todos Las mejores camperas Son hermosas Todo lindo Lo tiene Nike Y los talles Y los talles Todo está bien Con Nike Con Nike, perdón Con Adidas No tenemos Haciendo un chivo de Adidas Doble XL Pero es verdaderamente Adidas Eso es una No lo compró en la No lo compraste en Avellaneda No, en la aplicación No, en la aplicación Es socia Es socia Adidas Soy socia de Adidas No Porque consigue descuentos Ay, después pásamelo Dale Que le quiero comprar a Bicel No, si, es tremendo Y aparte hay una ropa tipo de moda Y todo eso No, no, hay cosas divinas Digo, como les rompió el ojete A Nike A qué otra A Puma A todas las que Porque es de toda la vida Bueno, Lecoq Sportif ya se quedó atrás Sí, sí Todo se quedaron Ahora hay como un reinicio de Lecoq Sí, pero viste que se quedan atrás La otra La otra que se llamaba No me acuerdo Fila Sí, fila Hay un montón Estos arremetieron y dijeron Es por acá Es por acá Vamos, 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 vamos Y es maravilloso lo que están haciendo Sí, sí Y muy buena pilcha Bueno No, es carísima Tobillo ¿Sabés que soy yo? Te querés matar ¿Sabés que te querés matar? ¿Sabés que soy yo? Dame el registro Dame el registro Te querés matar Qué cargada ¿Cómo me lo da? Agüita, ¿no? No, es, es un... Estoy como con una tosecita Bueno, le ching, 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 ching Pelotudo, habla bien Le duele la garganta Decile No ves que te duele la garganta, estúpida Habla bien Indicó usar ropa de mujer Mientras que un 11% No ¿Cómo usan ropa de mujer? Ah, yo tenía un amigo en España Que directamente no conseguía ropa linda Y se compraba Iba, qué sé yo, a Primark O a esas tiendas Muy barato Se iba a comprar ropa de mujer directamente Ahí está De embarazada a mi me quedan mejor los jeans de mina que los de los tipos Carlos sos Pedrito Rico con un jean de mina la vendidora me dijo que me quedaba bárbaro pero la vendidora te dice cualquiera ya te colocaron ese ambos larguisimo el 3 cuarto ahí llegó Pedrito Rico Carlito Rico Carlito Rico Carlito Rico Carlito Rico que tiene un tapado hermoso entallado con una guitarra y un cal de pedido Carlito Rico Carlito Rico el sol el sol ese es mi Pedrito vamos Pedrito que te queda el pantalón he visto calzado ahí lo tenemos que bonito mira ese culito pero mira ese culito está mal que bonito que se ha armado a la mañana mira como va a salir no te pito el bulto de costado el bulto de costado el bulto de mi las tres tiras y compraba XL y quedaba con un macambre compré Adidas uy perdón las tres tiras compré dobles XL pensando que me iba a ir un poquito más holgada y es enorme boludo es enorme respeto los talles entendés que hicieron todo bien pero se había quedado un par de años totalmente relegado nadie lo había pasado nadie lo había pasado por arriba se volvió inclusivo te pone gente afroamericana inclusivo buena pilcha lindos colores todo o sea chicos es todo lo que está bien la aplicación es bárbara ahora estoy pensando en Benetton bueno Benetton no está acá pero Benetton que lindo es lo que tiene Benetton que buena calidad eso también es lindo pero es caro Benetton es caro por eso preguntaba pero de las marcas es lo más ponele comprable de las marcas así importantes para el gusto argentino también porque nosotros tenemos un gusto medio clásico no sé cómo funciona en Europa Benetton pero acá Benetton Benetton es lindo las cosas de Benetton son divinas las cosas que son tremendas compras una camisa lo que sea yo estoy arañando el talle tenís lo que te he dado que tenís lo que te he dado buen día Nero con el tema de los talles hay talles mentirosos también por ejemplo las camisetas de fútbol son talles jugador de fútbol que tienen abdominales marcados y esto el otro día me quise comprar la de River me la probé parecía la gorda matosa todo apretado parecía que tenía un matame y era no sé triple XL más o menos no bueno no nos fuimos para otro lado ya olvídate olvídate lo que te mandé ya nos fuimos para otro lado tengo otra cosa que es un aeropuerto que gente loca en un aeropuerto prohibieron los abrazos que duren más de 3 minutos esto pasa en Nueva Zelanda en la región de Otago en la isla sur de Nueva Zelanda ha implementado una norma que ha generado revuelo un límite de 3 minutos ¿cuánto te querés abrazar? 3 minutos en voz ya está la señalización instalada en la terminal es clara el tiempo máximo de abrazo chicos es como vivir en un mundo de ¿cuánto? el control el control capaz que tiene miedo que se pase como esto le gustaría a algunos fachos ¿cómo? esto es un lindo esto es una linda idea para fachos suelte tiene miedo que se pase en un minuto vamos suelte van a ir presos porque se están abrazando mucho capaz que tiene miedo que se pase en un sobrebomba o algo así para despedidas más cariñosas tenés que irte al estacionamiento ah y ahí tenés el abrasódromo el abrasódromo el motivo principal es mejorar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad dentro de la terminal pero tampoco te vas a poner la seguridad son chiquititas a la terminal de Nueva Zelanda en la isla en la región de Otago chicos el aeropuerto de Dunedin ahora mirá los problemas que tienen así debe ser el aeropuerto de Dunedin los problemas que tienen dale flanco un abrazo de 20 segundos es suficiente para liberar oxitocina y serotonina hormonas que estimulan el bienestar lo que justifica que no es necesario un tiempo excesivo para disfrutar de los beneficios bueno igual es un montón si lo tomaré que es la zona para 3 2 ya está saca saca fuera 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 el pito lo tengo acá acá lo tengo ¿qué pasa oficial? ¿qué pasa? no está andando bien este pito no no está andando bien la bolita va adentro ahí está no tengo que ponerle más aire capaz que no tengo tanta estoy con Epoch también no no chicos que la cantidad de aire que yo saco así todo el tiempo para hablar no 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 debería estar bueno la obsesión de Corea del Sur del Sur por el éxito en la vida está llevando a los padres a una medida extrema ojo con estas épocas que se viven donde todo es obligación y control y respetar las normas y no ser libre porque ahí no tenemos que ir a vivir con Facundo Arana y la Susini todo parte de la creencia arraigada en la sociedad surcoreana tenemos una cortina detrás de todo esto que yo estoy hablando ¿no? yo no la escucho bueno de que las personas más altas tienen más posibilidades de triunfar en la vida mirá vos es verdad los enanos están en problemas bueno la idea está llevando a los padres para mí no es así porque conozco gente normal muy alta y conozco altos que son unos pelotudos y conozco gente bajita que es súper talentosa pero esto es ahí en Corea en Corea del Sur donde ya te encontré el pibe que conocí ahora cuando estuve en España como se me cagó el viaje a Corea del Sur la concha de la luna el violinista el violinista lo mandaron a una escuela a un lugar a una isla para dejar de ser puto volver a ser hétero o sea imaginate la situación que todo bien no es Corea del Norte no es la presión pero una presión constante por ser lo que se espera que seas horroroso bueno parece que la idea está llevando a los padres a recurrir a tratamientos hormonales suplementos y otras herramientas con la esperanza de criar hijos altos bueno no hay manera de criar un hijo alto si vos sos petiso para que se destaque ¿qué querés? destacar con la alta si sos petiso lo que en altura no da salamanca no presta la idea en Corea del Sur es que las personas más altas tienen más probabilidades de triunfar que proviene de una combinación de factores sociales y culturales uno de ellos es la percepción de que la altura está asociada con la buena salud y la nutrición chicos esto hay cada alto mirá a Trump que es alto y es un hijo de puta y lo cagan a tiro y mirá a Milet que es enanito también no es tan enano así lo que en un país que se ha desarrollado rápidamente puede reflejar estatus socioeconómico además en el competitivo entorno laboral surcoreano las características físicas como la altura se consideran un activo valioso en ciertos sectores lo que refuerza la idea de que ser más alto puede facilitar el éxito en la vida y en los negocios recuerden que cuando viene Eva Blancolú siempre nos cuenta las situaciones que viven que el estudio para ellos y el éxito es lo más importante más que nada el éxito arraigado en que estudiando vas a tener éxito si sos un bruto no vas a tener éxito de por vida entonces esa cosa me parece que en todo oriente se plantea esta situación de no tener de tener las mejores opciones de que llegues de que no porque si no el mundo es de 4 o 5 hijos de puta que heredan es que está en esos lugares está eso o sos eso es que es la única manera ellos entendieron para mí me parece que la cultura oriental la abrazo y la amo porque me parece que entendieron que la única forma de poder competir en los mercados es tener mucho más conocimiento que el resto de los que capaz que llegaron porque nada porque son buenos en los negocios o porque tienen porque tienen allegados y conocidos el mundo es para algunos pocos la laguita grosa del mundo es para el 1% de la población para el resto no y para países que tienen tanta población como los países supongo que Corea no conozco pero China o con 75 millones de habitantes entonces tenés que estar muy preparado para poder competir sí, sí y no ser parte de un montón de gente ojalá ojalá que nosotros en algún momento lo entendamos y que tengamos facultades para ir para mandar a los pibes para poder hacer una referencia ya fue eso Elizabeth dale acomodate todavía estás con la tibia la semana pasada terminó ya está ya está ya está ya está ya está ya está y me gustaría yo ya no pero para mi hijo me gustaría que estudie mandalo a laburar a un laburo informal pero yo quiero que mi hijo estudie pero creció el laburo informal no, mandalo ahí atención público si no podés llegar al fin del mes podés ir a la esquina a buscar a un chino ser su mujer ser su amante chupala y te va a pagar mucho no es una hija de puta chupala chupala chicos está como esta chica que yo la conocí porque hablaba de economía a ver si nos entendemos mira lo que se transforma a ver si nos entendemos en vez de uno viste que siempre uno nivela para abajo no nivela para arriba en vez de nosotros aprender de ella absorber su cultura absorber ella absorbió chupala chupala mamá chupate hacete culo hacete culo vamos a decirle que diga hacerme el culo hacerme el culo vamos a buscar frases para que digan argentino es un horror en vez de ir para arriba fuimos para abajo chicos descendimos somos monos hacerme el culo pero también le pasó al chango que viene hoy el chango Andy chango también Andy chango es una persona culta que le que sabe que es un músico y como se transformó y no te digo que ahora dice chupala y se agarra el pito pero hasta se la corio de la banda bueno y le canta la canción lo contagie la canta la canta o sea como hemos logrado que gente divina de pronto en vez de nosotros subir como bajamos una mala influencia somos la manzana podrida del colegio viste lo que te decían no te juntes con ese bueno este grupo es ese una mala influencia es una mala influencia bueno pero en la imagen también quedamos porque yo recuerdo invitados que vienen y quieren provocar la misma energía y se lo ve forzado no viste a ver y no es así y no queda en los últimos 3 años en Corea del Sur se prescribieron 10,66 millones de inyecciones de 24 tipos de hormona de crecimiento hablen con Messi chicos 300 mil de esas inyecciones fueron para pacientes diagnosticados el resto niños aparentemente sanos pero bajitos o más bajos para el estándar son chiquitos que quieren que haga no es un pecado ser petizo ¿qué pasó? no, no estoy leyendo cosas horrorosas el actor que adelgazó 13 kilos con solo respirar que no respiraba antes un japonés de 64 años sufría fuertes dolores de espalda su médico le recomendó este método y no solo consiguió terminar con el dolor sino que bajó 13 kilos 12 centímetros de cintura en pocas semanas la técnica japonesa técnica japonesa para perder rápidamente la grasa del vientre se conoce como dieta de respiración ¿cómo? ¿te cuache? ¿cómo? sí, maestro lo podría escribir porque no dieta 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 prolonga respira prolonga pira prolonga pira prolonga tira prolonga tira la dieta de la respiración prolongada consiste en ponerse en una posición determinada respirar durante 3 segundos y exhalar con fuerza subite a la mesa durante 7 segundos vamos a hacerlo vamos a hacerlo en 4 como dice ¿cómo hago yo? ¿cómo me subo yo? como dice la doctora te dijeron en 4 y fuiste que fácil eso me hace acordar algo chicos me hace acordar cuando las ballenas llegan a la barra pero perdoname como entran no estoy jodiendo la dale la cola a botones a ver si podemos desde acá ahí está hoy presentamos en la aventura vas a respirar contale 3 segundos que yo no tengo contador que tendría el del vamos a son unos pelotudos las escuché te ponen la aventura del hombre no estamos chicos vamos a respirar inspirar 3 segundos dale salta el aire respirar 3 segundos dale pero ya respiró todo anda de nuevo mira para respirar a eso 3 3 segundos gordo se lo pongo 2 3 5 por favor aguanta larga larga con todo en 7 pero tenés que largar todo todo estamos en un tratamiento estamos en un tratamiento para que adelgace si no adelgace ya porque no lo estás haciendo bien tenés que respirar tenés que respirar ya llamen amigos gordos si tienen ahí estamos vamos se escucha afuera verdad guanda se escucha afuera vamos gorda es 3 segundos respira 1 2 todo entero hacelo 3 y ahora sacalos como loca en 7 fuerte en 7 en 7 1 2 pero porque esperas tanto te vas a morir no esperes que la comprensión de texto nos va a matar por eso no adelgazás no adelgazás porque no entendés vamos de nuevo ahí está mirá tenés el cronómetro entras en 3 y lo tirás en 7 ah cuando dice 7 ahí no de nuevo en 3 si no hacelo en 10 hacelo una cosa en 3 respirás pero no está entendiendo el concepto no no entiendo vos tenés que inspirar me da mucha tristeza con el colegio pero que tal bien que se cierren las universidades inspirar en 3 segundos por ejemplo a lo largo de los 3 segundos inspirás y después y expirás inmediatamente no esperás en 7 todo el proceso dura 10 segundos 7 segundos al toque a una vez que inspiraste al toque pero mirá que tiene que durar mucho la expiración ok dale ya la aventura de Barbie tratando de respirar para adelgazar no ya lo terminé no tenés que hacerlo en 7 7 hay que hacer todo junto que llegue a 10 vamos eh ya inspiro 1 2 3 largo despacito 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 larga despacito igual dice enérgico acá pero para mi bien ahora ahora hazlo en tu casa todo el día todo el día adelgazaste un kilo dado que la grasa está formada por oxígeno dióxido de carbono y agua gracias cuando el oxígeno que respiramos llega a las moléculas de grasa las descomponen dióxido bueno chicos todo médico volvió la medicina de la negra con manzano y no rompan los huevos igual viste que todo todo el mundo tiene una dieta distinta me dieron todo para los médicos un paciente con muerte cerebral recuperó la conciencia cuando le iban a extraer sus órganos menos mal menos mal tranquila porque todo esto me lo voy tirando la doctora Negralí no 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 esta es una pelotudez la mujer adicta al romance que se casó 23 veces y rompió el récord mundial que locura la gente que necesita estar con otros por dios solamente por no estar solo ahora esta es una insistidora 23 veces flaca capaz que no es para vos dice que empezó cuando tenía 16 el primer matrimonio duró 7 años el más largo de todos y dice soy adicta al romance afirmó que en más de una ocasión reconociendo que disfrutaba de la emoción y el ritual de casarse algunos esposos la abandonaron otros fueron infieles incluso experimentó maltrato físico boluda que haces casándote con todo pareces pampita dale quiero casarme quiero casar dejate de romper los huevos viví sola convive bueno nada estuvo con convictos personas sin hogar músicos mecánicos un predicador mormón no le hizo acuá a nada uno de los matrimonios más breves que experimentó fue con fred chadwick con quien estuvo casada 36 horas mientras que su relación más inusual fue con tom stutzman un convicto con un solo ojo a quien conoció mientras cumplía condena le hizo el ojo alguno de sus maridos es divina eran personas difíciles como uno que le ponía candado a la heladera ¿para qué se casan? salía gorda no para que no le coman la comida mientras que otros la trataban bien como jack gorley que se casó tres veces se casó tres veces con él debido a su especial conexión que estupidez por dios el último matrimonio fue en el 96 en parte un espectáculo público se casó con glint scotty wolf un predicador baptista de 88 años viejo eh no no puedo entender irte a dormir con un viejo no y con 88 igual no dormís mucho tiempo uy ahí está quien es en la cama nosotros tenemos conciencia ¿no? de que en el grupo hay una persona que próximamente va a contraer matrimonio es una apuesta fuertísima bueno pero es el primero y queremos que sea lo último ay si sashingui si es una apuesta de vida yo ya no conozco gente que se case no 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 conozco gente que se casa pero la iglesia de flores el otro día estaba lleno yo no conozco gente que se casa claro que no suceda es otro tema o sea obviamente que la gente se quiere pero sucede menos porque yo creo que hace mucho tiempo que no voy a un caso ahora sucede más ah mira nosotros no conocemos gente que se casa claro somos los viejos de la iglesia porque uno tenía dos amigos viejos que se casaron dos putos viejos y los dos putos viejos el otro no es tan viejo pero el puto viejo el puto viejo el querido Fernando Colombo el puto colombo callaste el otro día puto viejo que más tengo una paseadora murió para trasera atacada pero chicos son lindísimas las noticias que guardé por ocho perros que había sacado a pasear la historia de Simon Durant Day el australiano que dice ser hijo secreto de Carlos III y Camila siempre hay una que aparece que es heredera la explicación de Eva Méndez por qué sus hijas no tienen acceso a internet a ver por qué tiene hijas de 10 y de 8 años ay mirá casada con Ryan Gosling el que más me gusta ese me gusta mal la 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 land la 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 el que bueno Ryan Gosling es una cosa de locos la la land hay que superar el primer minutito de musical es un musical si no pero después se va llorando chicos es lo más es el de barbie claro es el bombón más lindo del mundo hay una película lindísima que es Memorias de no sé qué que cuenta toda la historia él es un hombre grande que está contando la historia a una mujer que está internada ay no la vi y cuenta toda la historia de cómo se conocen ay no y no me acuerdo cómo se llama pero es una hermosura gran actor larga la película pero la dan en el cine cada tanto que ay con quién está casado esa quién es Eva Méndez Eva Méndez bueno yo no sé ni quién es Eva Méndez qué hace Eva Méndez no sé yo te digo es actriz es actriz es Eva Méndez no vi ninguna película con ella muy bella yo hace poco vi tiene unos gente bárbaro me dicen acá tiene unos gente bárbaro grande 50 pirulos tiene ella mira qué linda que es es muy latina ella y siempre hace papeles de ese tipo y con un poquitito de exceso de botox pero bueno si a ella le gusta y a mí no me duele bueno reciben una educación en casa como los hijos de 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 Suscini sus padres no ven necesario que accedan a las redes sociales o busquen información pobre los hacen dos boludos los pibes de verdad todo bien poquito de roce yo entiendo que uno puede elegir cómo quiere vivir pero en algún momento van a tener que salir a la vida para conocer gente a no ser que seas amish mandalo a la escuela es una comunidad a no ser que vivas en una comunidad o en una secta donde nadie conoce a nadie todos estamos vivimos en esa comunidad mandalo a la escuela y se terminó Zuckerberg no fue el que los mandó a una escuela pública que vivimos hace poco claro para que para que para que tenga un mundo bueno mi amiga Granados hace lo mismo lo manda a las escuelas como más normales porque sabe que son pibes que tienen de todo claro claro para que sepan lo que se de que se trata el mundo la vida bueno según apunta la actriz poner a sus hijas solas ante las redes como abandonarlas en el medio de la calle claro poner a mi hija en internet y decirle busca algo para mi es equivalente decirle anda por la calle en medio de la noche vas a estar bien fuerte lo que dice y tiene razón porque encontrás más cosas horrendas a veces en internet que en una calle si o no si claro sé que es un extremo pero yo te juro que me lo cogería Ryan Gosling no pero no es no bueno a ella no sé si me la cogería tengo otras en la lista no pero Eva Méndez es muy linda si pero no me gusta para latina estoy yo para negra estoy yo para latina bueno continúa la protagonista dice sé que es un extremo pero eso es lo que siento llegó a confesar que siempre pensó que no iba a convertirse en madre pensamiento que bueno obvio cuando conoces este bombón como no te vas a hacer hacerle pibes igual a pedro no no me importa hacerle pibes igual a pedro no es igual a pedro no me parece igual a pedro no no es igual a pedro no seas chupa verga el jefe se enamoró durante el rodaje de la película cruce de caminos en el 2011 con el que lleva 14 años de relación chico para Hollywood es una locura es una belleza Eva lo tuvo claro lo que pasó fue Ryan Gosling cuando cambiás de idea de no tener hijos a querer tenerlos lo que pasó es que te enamoraste hacemos un pibes hacemos dos o tres pibes a ver como salen no uno solo busquemos la nena ahora claro el general dice cuando lo conocía él empezó a tener sentido tener hijos toma que lindo mirá a ver que dice en Santa Fe vecinos denunciaron que estaban de joda en una comisaría y se escaparon nueve presas bueno que un día tenemos que festejar algo el bonaerense ¿no? o sea gran película encontró a su hijo con la expareja en plena calle y lo filmó tras una separación no solamente sufren las dos personas que están ahí sino también una pareja de nenes se había separado hace más de un año pero en el último tiempo mantuvieron en secreto que habían vuelto vi el video la madre del chico yo no la vi salió una mañana a hacer las compras cuando en las calles del barrio se cruzó nada más y nada menos que con su hijo a su hijo con su exnovia ¿y qué tiene de malo? y bueno como que lo ocultaban estamos viendo en este momento pero es una estupidez que los enganchó sí, sí, sí pero se viralizó pero no es entretenido los enganchó la mamá ¿y qué dice? igual es el problema la mamá estaba encariñada con la chica se ve y que se puso contenta se puso contenta a ver hay un audio hay una se puede escuchar cuando cruzas a tu hijo con la ex no, es un montón es un montón ah, no ¿y dónde van al telo? uy, mamá voy a acompañar ¿qué es? volvió ¿qué le pasó? volvió ¿qué pasó? no, yo te voy a volver a ver nunca vas en la vida vamos al telo ay, la madre es una pesada chico, es horrible horrible la historia horrible el video horrible ninguna noticia una porquería una mujer quedó colgada de un piso 16 después de resbalarse mientras limpiaba la ventana yo a mi empleada siempre le digo subiste a la ventana mi amor yo estoy viviendo en el piso 16 la tenés atada vos querés limpió todo a la ventana a ella no no, si es la imagen que vi es impresionante hay una mujer colgando de un edificio bueno chicos si no saben si sos empleada doméstica tenés que aprender a limpiar ventanas pero en la cornisa no pero hay que aclararle que la ventana se limpia al lado de la señora no, es como uno que me usó una casa y que le dijo a los que a los que le dijo limpien todo pero de afuera no limpien nada porque afuera es el viento lo que yo no lo ve sucede claro, yo no sé de afuera no lo ve sucede ay la señora mirá como ah bueno maricarmen te paso el cif maricarmen te paso el cif así limpias bien en ese lugar ¿y se salvo? cuando terminás una vez que suba yo me tengo que ir maricarmen por favor llame por favor al chalabu ¿a quién? ¿a quién? a mi marido por favor pero me parece que te llevaste el celular no, 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 no no, 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 no no lo tenés no lo tenés en el pantalón el celular buscalo llamá vos a tu marido pero no puedo sacar las manos señora porque me caigo hay una señora colgando del edificio tranquilos tranquilos me están tocando me están tocando el timbre a ver quién es pero yo ya no aguanto no, aguantá aguantá un poquito más escuchame una cosa lo que te digo ¿me escuchás? sí, la escucho bueno anda de a poquito te voy a tirar el cif para que de a poco limpies la baranda no, me lo tiran los ojos sí no, va agarrado pero escúchame no te voy a tirar el cif te voy para te voy a pasar no, no me gusta te voy a tirar el cif ya en un trapo ahí toca el cif ahí toca en el timbre te pará ya vengo que me hice compra quedate ahí ya vengo sí, sí señora, me parece que hay una señora colgando a su ventana no, no es mi ventana mal, no pará que te voy con un palo de escoba pará que te rasco con un palo de escoba ahí va ahí te rasco con pará pará que buscó la escoba aguantá te voy a pasar ahora la virulana porque veo que ahí quedó en el costado que vos nunca limpias bien ese costado nunca limpias bien ahora te voy a pasar una virulana para que saques bien esa parte del costado que no la estás sacando bien ahí te lo paso piso 17, por favor no, piso 15 no seas exagerada 15 15 escuchame una cosa ahí parece que te vio tu marido en la tele no no, no, no pará pará te paso un blen pará que te pase un blen limpias con la boca ahí estás limpias con la boca voy a llamar a ver si me la pagan por buena yo conozco una señora que limpia también que hacía alpinismo son alpinistas es mejor está preparada ¿cómo termina la historia de la señora? ¿alguien la agarró? no, la rescataron pero la imagen para los que no la vió es una señora que está totalmente colgada y enganchada de sus dos brazos y sin ningún sostén en los pies bueno, que aquí no saben limpiar si yo le pasé el SIF le pasé el GLEM le pasé una esponja de Mortimer le pasé la esponja todo le diste la virulana todo le di ¿cómo llegas ahí? limpia bien porque es el lavadero están colgando ropa capaz que se tiene que subir a colgar un acolchado porque no la mina si la está la señora que limpia lavame el acolchado en la bañadera mirá si voy a gastar 30 lucas mirá si voy a gastar 30 lucas en el laberrat por un acolchado limpia el vidrio de afuera limpia el vidrio de afuera limpia el vidrio de afuera te pago por hora limpia el vidrio de afuera no importa el vidrio te pago un lavadero la señora ahora la señora bien a esa mina yo la quiero trabajando en casa y de paso porque se agarró fuerte la fuerza de verdad ¿sabes como le quedan los brazos? con los pies limpia el vidrio de abajo también del vecino claro, pero con el pará ¿qué te pasó? pará estás ahí dale, te paso te voy a pasar una franela pero señora estoy en el crece ya caí en el crece te voy a pasar una franela escúchame para que agarres con la baja el pie señora baja el pie bien le bajo el pie o te tíreme no la mata te lo tiro en la rodilla y anda bajándola te lo tiro en la rodilla sacá una rodilla cuente hasta el 3 señora 1 1 2 3 ahí va ahí lo agarraste perfecto anda bajando anda bajando la franela hasta el pie estoy un poco cansada engañatelo engañatelo en el pie no ya vienen a rescatarte aprovechá porque esa parte no se limpia nunca señora ya se limpia usted me sacó la RT no, no tengo RT pero estoy pidiéndola ahora con el pie con el pie con el talón limpia bien bien en redondito en redondito en redondito sacá si antes te hubiera conocido si antes te hubiera conocido si antes te hubiera conocido seguramente estarías bailando hasta conmigo no como